Música Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera golpearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oieras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Música Dicen que vas preguntando a toda la gente por donde yo voy Dicen que vives llorando y sigues buscando, buscando mi amor Dicen que vives muy sola y que a toda hora extrañas mi voz Dicen que estás angustiada, que no quieres nada, que no sea yo Pero tuve que partir, porque lo quisiste así Destreciaste mi cariño y así sin motivo cambiaste mi amor Ahora sufres como yo, como cuando me dejaste por jugar con el amor No te importó lastimarte, yo ya no quiero tu amor Ya te olvides, estoy tranquilo Que te sirva de lección Sigue sin mi tu camino 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 Sigue sin mi tu camino